El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, Manuel Ruiz López, señaló que la falta de capacitación de los trabajadores está provocando un incremento en accidentes en los centros laborales. Señaló que si bien existe mucha solicitud en los parques industriales de empleados, no siempre se les capacita cuando son contratados, sobre todo cuando manejan alguna máquina, y esto está provocando accidentes que no solo afectan en la atención del IMSS, sino en la productividad de la empresa y sobre todo a la persona porque ya no va a poder desarrollar las mismas funciones que antes de su lesión. En ese sentido dijo que lo que principalmente se dañan los trabajadores son las manos, les sigue la espalda y los tobillos. El delegado estatal del Seguro Social no precisó el número de accidentes que se registran en las empresas, pero dijo que se han aumentado, lo que también se debe a que se ha incrementado la capacidad productiva de Querétaro. Son muy difíciles decirte un número porque por un día me pueden llegar cuatro lesionados de mano y el día siguiente o dos días después nada y de repente me vuelven a caer tres o cuatro. O sea, es muy difícil dar un número por sentado. Sin embargo, sí se han aumentado y también ha aumentado por la capacidad productiva que tiene Querétaro. Y lo que yo te pido es la capacitación, que la gente que vaya a tomar un aparato, usar una máquina, pues sea capacitada antes de ponerlo a trabajar nada más porque tenemos que tener la productividad. Manuel Ruiz comentó que ante el incremento de los accidentes en los centros laborales, se ha dado inicio a encuentros con sindicatos y empresarios a fin de que refuercen la seguridad y la capacitación de los trabajadores. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.